bienvenidos usuarios freedom al canal de offsell system en el vídeo de hoy haré un pequeño resumen sobre la historia del sistema operativo freedom de bien el sistema operativo de bien o el proyecto de bien es una comunidad formada por desarrolladores y usuarios que mantienen un sistema operativo gnu basado en software libre el sistema se encuentra precompilado empaquetado y en formato de para múltiples arquitecturas de computador y para varios núcleos el proyecto de bien fue anunciado inicialmente en 1993 por ian murdoch debian su nombre proviene de la combinación del nombre de su novia en aquel entonces cuando creó el sistema que se llamaba débora y el suyo propio que es bien de ahí de bien el primer debian el 0.01 fue lanzado el 15 de septiembre de 1993 y la primera versión estable fue hecha en 1996 nació como una apuesta para separar en sus versiones del software libre del software no libre el desarrollo del proyecto es ajeno a motivos empresariales o comerciales siendo llevado adelante por los propios usuarios aunque cuenta con el apoyo de varias empresas en forma de infraestructuras el software de bien no se vende directamente se pone a disposición de cualquiera a través de internet aunque se permite a personas o empresas distribuirlo comercialmente mientras que se respete su licencia detrás del proyecto existe una gran comunidad de desarrolladores que cuenta con la representación del software de interés público una organización sin ánimo de lucro que da cobertura legal a varios proyectos de software libre con el objetivo de dar cobertura legal al proyecto debian tras el fin de patrocinio de la free software foundation que ese es otro tema que hablaremos en posteriores vídeos la primera versión o adaptación de debian y también la más desarrollada es debian gnu linux basada en el núcleo de linux que también utiliza herramientas de gnu también existen otras adaptaciones o versiones como por ejemplo hard net bsd o la muy conocida free psd si quieres que suba más vídeos sobre resúmenes de sistemas operativos libres o distribuciones de linux déjame un comentario nos vemos en el próximo vídeo e 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 Gracias por ver el video.